Muy buenas a todos amigos, hoy es un bonito día porque inauguro nueva sección, una sección que tenía en mente desde que comencé la de juegos de lanzamiento y que hoy por fin llevo a cabo. Una nueva sección en cuyo primer episodio, que es este que nos ocupa, vamos a conocer cuáles fueron los últimos juegos aparecidos oficialmente para Mega Drive o Genesis en Europa, en Japón y en Estados Unidos. Y hago hincapié y recalco lo de oficialmente, porque en este sentido, oficialmente significa que cuenta con licencia oficial de Sega, que contó en su momento con distribución oficial y que también contaba con entrada en el registro mercantil, con código de barras, asignado y documentación oficial. Y hago mucho hincapié en esto porque la Mega Drive es una consola que ha recibido extraoficialmente juegos con el paso del tiempo, de hecho hasta nuestros días. Hay un juego para Mega Drive ahí que va a salir dentro muy poco del horno. Y que son juegos que si bien son plenamente compatibles con Mega Drive, no son oficiales, por tanto no cuentan. Vamos a conocer aquí los que sí cuentan, los que sí son los últimos juegos aparecidos oficialmente para dichas consolas, concretamente los tres últimos aparecidos en cada región. Así que vamos a comenzar con Europa, ¿vale? Vamos a comenzar con Europa para conocer cuáles fueron los tres últimos juegos que recibimos aquí en España, para más en concreto. El antepenúltimo juego que nos llegó para Mega Drive no fue otro que Ultimate Mortal Kombat 3, que apareció en Europa el 28 de noviembre de 1996, cuando ya la Mega Drive evidentemente estaba prácticamente muerta y ya la Saturn llevaba más de un año en el mercado. Esta versión mejorada de Mortal Kombat 3, la verdad es que fue una buena despedida para la consola, aunque no sea el último juego aparecido aquí, porque Mortal Kombat fue una saga que dio mucho rédito a Mega Drive, que atrajo muchos compradores, sobre todo por la primera entrega que era muy sangrienta, muy gore, y que ayudó mucho a vender Mega Drive, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Y esta versión mejorada de Mortal Kombat 3, pues fue un buen juego, que ya llegó prácticamente sobre la bocina, que muy poca gente llegó a conocer para esta consola, pero que la verdad aquí quedó. El penúltimo juego que salió en tierras europeas no fue otro que FIFA 98 Rumbo al Mundial, juego que apareció a la venta el 3 de septiembre del año 1997, coincidiendo con el lanzamiento de las demás versiones de dicho juego en otros sistemas. Y además no deja de ser un poco paradójico que FIFA 98 casi despidiera el catálogo de una consola, de la consola que vio nacer a dicha saga, porque el primer FIFA de todos salió en Mega Drive. FIFA nació en Mega Drive, concretamente la edición de FIFA 94, que en ese momento no tenía año y que salió en la consola de 16 bits de SEGA. Y esto demostró el compromiso que tenía Electronic Arts con dicha consola, y además que tenía una cuota de mercado todavía interesante, porque si bien no vendió tantas unidades como los FIFA anteriores, para Mega Drive FIFA 98 tampoco es que fuera un fracaso de ventas, y eso que era una versión hiper reciclada. Desde el año 96 no había mejorado apenas lo que eran los juegos de FIFA para Mega Drive, así que dentro de lo que cabe a Electronic Arts tampoco le salió tan mal el hecho de alargar tanto los FIFA de Mega Drive. Y el último juego aparecido en tierras europeas para Mega Drive no fue otro que The Lost World Jurassic Park, la adaptación videojueguil de la secuela de Jurassic Park cinematográfica, ¿vale? Del mundo perdido. Juego que apareció el 16 de septiembre del año 1997 y que esta vez sí marcó el punto y final en lo que a juegos oficiales se refiere para Mega Drive. Una pena, porque es un buen juego, de hecho es mejor que la versión que salió en 32 bits, no deja de ser curioso esto, y que muy poca gente descubrió, porque ya mucha gente en el año 97, salvo el FIFA, que sí se veía en las estanterías de las tiendas, este juego llegó a muy poca gente y muy poca gente llegó a conocerlo, y eso que se llevó buenas puntuaciones en revistas, y eso como hemos podido ver en las efemérides de este mes, pero bueno, mala suerte. Este juego tiene ese honor, por tanto, de despedir la Mega Drive aquí en Europa. Pasamos ahora a Estados Unidos. El antepenúltimo juego que salió oficialmente en Estados Unidos fue Madden NFL 98, que se puso a la venta el 30 de noviembre del año 1997. Ya esto deja entrever bastante como la Mega Drive fue alargada más en Estados Unidos que en Europa. No deja de ser curioso que en el año 97 ya la Mega Drive estuviera muerta, y en Estados Unidos siguiera recibiendo juegos. Pero bueno, así fueron las cosas. A Sega le convenía mantener con vida la Genesis, porque allí se llamaba Genesis, y a pesar de que la cuota de mercado era reducida, pero bueno, le salía a cuenta, ya está. Y en este caso es un juego de fútbol americano, los juegos de deporte son los que muchas veces vais a ver en esta sección, los que despiden los catálogos de las consolas. Y NFL 98, pues, es el típico juego de otra típica saga, en este caso Madden, que en Mega Drive había dado muchísimo redite económico, y había vendido a las mil maravillas durante muchísimos años. Así que si FIFA se despidió en la edición 98 en Europa, ¿por qué no podía hacer lo propio la saga Madden en Mega Drive? Y también, ¿cómo no podía hacer lo propio la saga NHL, también de Electronic Arts, que fue el penúltimo juego? NHL 98, la franquicia anual de hockey sobre hielo, se daba cita también en Mega Drive. Salió a la venta el 3 de diciembre del año 1997, y también había sido una saga de juegos que había vendido muy bien en Estados Unidos. Ya sabéis que allí el fútbol americano, el béisbol y el hockey sobre hielo lo petan. Y NHL había sido una saga que, sobre todo, había mejorado muchísimo los juegos de hockey sobre hielo. Y eso que había muchos en otras consolas, como por ejemplo la NES, estaba el Blades of Steel, que eran muy buenos, pero los de NHL habían llevado los juegos de hockey sobre hielo a otra dimensión. Y eso había pasado en Mega Drive, así que entre otras consolas. Así que NHL 98 estuvo a punto de despedir el catálogo de Mega Drive en Estados Unidos. Y estuvo a punto porque el último juego de Mega Drive fue Frogger. Frogger, señores, que apareció el 6 de octubre del año 1998, prácticamente un año después de la salida de NHL 98. A finales del año 98, Mega Drive recibió un juego oficial. Y menudo juego, porque es una especie de reedición del clásico que había aparecido a principios de los 80 en Atari, etc. Que va sobre llevar una rana al otro punto del mapa, ¿vale? Al otro punto de la pantalla. Superando obstáculos, evitando coches de tronco en tronco, etc. Y Mega Drive recibió dicho juego en el año 98. Encima un poco engañoso porque utilizó la portada y el diseño del personaje del Frogger que apareció también en ese momento para PlayStation. Pero luego la versión de Mega Drive no tenía nada que ver con ello. Y mucha gente se sintió un poco engañada porque fue en plan la tercera venida de Jesucristo aquí. Y no, oye, un nuevo juego para Mega Drive oficial. Frogger, la reedición del clásico, etc. Y se encontraron un juego, cuanto menos, de cuestionable calidad. Y damos el salto ahora a Japón. Territorio en el que la Mega Drive murió prematuramente. De hecho le dieron materiales muy pronto. Extrañamente, demasiado temprano. Un año y medio antes que en Europa. Y dos años y medio antes que en Estados Unidos. Dos, quisieron dejarle el camino libre a la Saturn a costa de la pobre Mega Drive que se quedó un poco ahí muriendo de golpe y porrazo, ¿no? Como quien dice. Bueno, el antepenúltimo juego, como veis en pantalla, no es otro que Virtual Bart. Juego que apareció a la venta el 31 de diciembre del año 1995. El último día del año. Es curioso, ¿no? Qué fecha más rara para sacar un juego a la venta. Bueno, pues esto tiene sus motivos. Y es que SEGA decidió no conceder más licencias oficiales a compañías extranjeras. En este caso, a Claim, que es la distribuidora de este juego. Y a Claim se encontró con numerosos juegos que quería distribuir en Japón. Y que al final, entre una cosa y otra, terminó demorando. Y claro, en el mes de octubre, noviembre y diciembre, sacaron tropecientos juegos para Mega Drive allí en Japón. Juegos que en muchos casos, como este, llegaban con un retraso considerable. Porque Virtual Bart había aparecido para Europa, en Europa y Estados Unidos, perdón, más de un año antes. Y a Japón llegó prácticamente sobre la bocina. Y saliendo porque, claro, ya habían buscado distribuidora y ya se habían tomado demasiadas molestias. Un juego que, la verdad, se la pegó en ventas porque allí los Simpsons en Japón no tienen tanto éxito. Y que ha quedado un poco como anécdota, ¿no? Como también ha quedado como anécdota el penúltimo juego. Que es otro distribuido para Claim. Y que también salió el 31 de diciembre del año 1995. Que es WWF Raw, que es un juego de lucha libre también muy poco típico japonés, ¿verdad? La lucha libre americana en Japón. ¡Qué raro! Bueno, pues a Claim también decidió distribuir este juego allí. También se la pegó en ventas. También llegó en un momento muy malo. Porque ya la Mega Drive, ya nadie la quería ni ver prácticamente. Ni siquiera la propia Sega. Y, bueno, ha pasado a la historia por esto mismo, no por nada más. Y el último juego que recibió allí, la Mega Drive, sí es más japonés. En este caso sí, procede de tierras niponas directamente. Y es Madomanogatari 1. Juego que apareció a la venta el 22 de marzo de 1996. Y que puso chimpón al catálogo de Mega Drive allí, de juegos oficiales. Un juego que encima es un tanto especial, porque es una especie de remake de un juego anteriormente aparecido para Game Gear, que pertenece a una saga que tiene bastantes juegos. Pero que aquí en Occidente es muy desconocida. Que es un Dungeon Crawler, un RPG vista en primera persona, de recorrer laberintos, de enfrentarse a los enemigos al estilo Fantasy Star, como en Master System en sus inicios. Que también tiene cositas de Pokémon, de poder capturar a monstruos y poder utilizarlos en nuestro favor. Por un juego bastante curioso, que no es nada del otro mundo, pero que bueno, ha pasado a la historia por ser el último juego oficial que apareció allí en Japón. Y nada amigos, con Madomanogatari I o 1, no sé si es una I o un número, llegamos al final de este repaso de los últimos juegos aparecidos oficialmente para Mega Drive. Espero que os haya resultado ameno este vídeo, que os haya resultado didáctico. Y cualquier comentario sobre este vídeo será, como siempre, bien recibido. Venga amigos, un saludo.